En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos con gozo, han vivido ustedes en el sello de su familia el nacimiento de niñas. Con gozo vienen ahora en la Iglesia a dar gracias a Dios a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos a que ustedes nos alegramos en este momento porque se va a presentar el número de los bautizados en Cristo. Desplicarles, pongámonos para decirlo. ¿Cómo se llaman las hijas? Ella es el señor Piper, Sancho Muñoz y Kakáren, Sancho Muñoz. ¿Qué piden la iglesia de Dios para Iper y Kakáren? ¿Qué piden para ellos? Ustedes, papás, que piden el bautismo para sus vidas, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educar a Dios. Para que guardan los mandamientos divinos, amen a Dios y a su cuerpo como Cristo los encerca. Señor, será que ustedes cuenta de la obligación de contraen? ¿Sí? 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 Repítenlo ahora. Voy a repitirlo. Ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijas, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlas en la fe. Para que guardamos los santamientos divinos, amen a Dios, a su prójimo, como Cristo nos enseña. Se danos el descuento de la obligación de contar. A ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres de estas niñas a cumplir con esa obligación? Bienvenido, la comunidad cristiana las recibe a ustedes con gran alegría. Mi nombre de ella, yo las marco con la señal de Dios. ¿Nos papás hacen lo mismo? Los padrinos. Los padrinos. Los padrinos. El Señor está con ustedes. Lector del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Por aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea, y fue bautizado con Juan en el Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A cada petición, su respuesta es, Te rogamos, óyenos. Por el bautismo y la confirmación, las hablas discípulos fieles y testigos de tu Evangelio. Te rogamos, óyenos. Que después de una vida santa los lleves a gozar de tu deseo. Te rogamos, óyenos. Que sus padres y padrinos sean para ellas un ejemplo vivo de fe. Te rogamos, óyenos. Que conserves siempre en honor a sus familias. Te rogamos, óyenos. Que recuerdes de vosotros la gracia del bautismo. Te rogamos, óyenos. Ahora su respuesta es, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo. Ruega por nosotros. San Juan Diego. Ruega por nosotros. La Virgen de Guadalupe. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios. Ruega por nosotros. La Virgen de Guadalupe. Ruega por nosotros. 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 mi tierra, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos libre la bendición de Satanás, el Espíritu del mal, y buena vez arrancada en las tinieblas, nos llevará a abrir el milagro de luz. Te pedimos que en esas niñas, líbrese del pecado original, a mí que es el Espíritu Santo, y sea así en términos de humildad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Para que el poder de Cristo Salvador las fortalezca, las ungimos con ese pueblo de salvación, en nombre de Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ven, Karen, papás y padrinos, dejan los símbolos allá por aquí. Ven, Karen, papás y padrinos. Vamos a bendecir el agua. Hermanos, corremos para que Dios Todopoderoso conceda a esas niñas renacer a una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Dios Nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los siglos de los sacramentos, y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del Bautismo. Dios Nuestro, cuyo Espíritu aliviaba sobre la superficie de las aguas, en el mismo principio del mundo, para que desde entonces que el agua recibiera el poder de darle la vida. Dios Nuestro, que incluso en las aguas torrechales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de una manera estrellosa un mismo elemento di a la fin al pecado y origen a la virtud. Dios Nuestro, que hiciste pasar a pie en junto por el mal rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberara la esclavitud del faraón, prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios Nuestro, cuyo Hijo al ser bautizado por el Precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo. Sus primeros cruz quiso que brotaran de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles, vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración, y abre para ella la fuente del bautismo, que por el nombre del Espíritu Santo, esta agua adquiera la gracia de tu Unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo, renazca la vida nueva por el agua del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo, dissiéndase sobre el agua de esta fuente, para que todos los que vivieran sin el bautismo, sepultados por Cristo en su muerte, resuciten también con Él a la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, en nombre de Ibe y Karen, los papás, padrinos y ustedes presentes, vamos a renunciar el pecado, y renovar nuestros compromisos bautismales. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir, por el agua y el Espíritu Santo, la vida nueva en estas niñas, que ustedes han presentado a la Iglesia. Procuren educarlas de tal modo en la fe, que esa vida divina se vea preservada del pecado, y puede desarrollarse en ellas de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar la obligación, recordando el compromiso de ustedes de su propio bautismo, renuncian al pecado y proclamen su fe en Cristo, que es la fe de la Iglesia en la cual estas niñas van a ser bautizadas. Renuncian ustedes a Satanás. Renuncian a todas sus obras. Renuncian a todas sus inocciones. Renuncian a todas sus obras. 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 de los santos, en el pleno de los pecados, en la razón de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Igbed y papás, padres y padrinos, quieren que Igbed sea bautizada en la fe y todos juntos acabamos de profesar. Sí. Los padres son las que se vuelve ahí por allá. Muchas gracias. Vamos a hacer sus brazos aquí. Abre. Abre. Su mano debe dar su mano, así que no tiene que avanzar. Usted pasa el corazón para atrás de él. El pep, yo te bautizo en nombre del Padre, y del hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Hidbet y Karen, ya han sido ustedes transformadas en una nueva pintura que se ha revestido de Cristo. Que esa pintura blanca sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos, o de cristianos. Con la ayuda de los consejos y ejemplos familiares, conservenlas en mancha hasta la vida interna. Gracias. 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 Gracias.